Si alguna vez estuviste en una pelea, un gran tic que puedo darte es mantener la vista al frente todo el tiempo. Es muy fácil y casi natural querer cubrirse y girar así. Ahora piensa en esto, puedes pensar una posición peor, no cuenta estar en el suelo, que estar así, donde no puedes ver los golpes, y sé que dan miedo, golpes que van directo a tu cara, dan miedo mirarlos, pero debes mantener la vista al frente para defender. No importa cómo estés peleando, tus ojos siempre deben mirar al frente. Ahora que sabes dónde debes mantener la vista, entonces debes saber cómo golpear. Así que suscribe a mi canal y mira mis videos donde te enseño todo para golpear correctamente, como esto.